Ministerio del Interior Ese 16 de abril que quedará en nuestra memoria como el día más trágico seguramente de nuestra vida como sociedad pero que al mismo tiempo puede constituirse y debe constituirse en la noche, en el nacimiento en el fin de una época y en el nacimiento de una nueva época en nuestro país tenemos que reconstituir tiene que renacer un nuevo tejido social en nuestro país un tejido social que justamente vuelva esa solidaridad y esa unión no solamente en la tragedia sino también en esta oportunidad que tenemos los ecuatorianos y ecuatorianas para salir adelante hoy es la oportunidad de Pedernales definitivamente de reconstituirse no solamente de reconstruirse reconstituirse tenemos que terminar ese Pedernales el que muchas veces se pensaba como un punto de partida del narcotráfico por ejemplo sabemos que con ustedes ciudadanos lo vamos a lograr sabemos que ustedes se van a involucrar completamente como se han involucrado ya en estos 10 días después de la tragedia en recuperar sus actividades en recuperar su ánimo en recuperar la calma un agradecimiento especial a nuestros oficiales superiores al general Moncayo a nuestros oficiales subalternos a nuestros clases y policías que participaron en las labores de búsqueda y rescate de 60 personas que se pudo rescatar con vida aquí en Pedernales una vez que llegaron los equipos y también un abrazo especial a todos los familiares de esas 177 personas que hasta el momento perdieron la vida en un segundo y un agradecimiento también a todos nuestros policías hombres y mujeres que participaron en todas estas operaciones de búsqueda de rescate y al mismo tiempo en todo en toda la obtención nuevamente de estos cuerpos que estaban bajo los escombros y ustedes han brindado seguridad han brindado apoyo han cargado basura han cargado escombros han marcado niños han abrazado alguna persona que necesitaba justamente la solidaridad ustedes lo han hecho y lo han hecho muy bien a nombre de nuestro presidente pero sobre todo a nombre de todos estos ciudadanos que están acá de Pedernales que arrimaron el hombro que sirvieron un plato de comida que vieron en ustedes un soporte para dar para el siguiente amanecer y dar el siguiente paso simplemente un abrazo un abrazo desde el fondo de nuestro corazón vendrá otro grupo de oficiales otro grupo de clases a reemplazarles no se olviden ustedes nunca de Pedernales llévenle no solo en su memoria sino en su corazón Ministerio del Interior Altyazı M.K. Gracias por ver el video